...y un tercio hasta el momento, la última fue de tres entradas. Bueno, Siria está sacando un batazo profundo que está buscando a tres, a dos, a tres, a tres, se metió en la pista ante seguridad. ¡Perdí la conexión con ella! ¡Tan lejos que ya no la veo! ¡Donde Siria! Sí, tiene columpios, tiene luces de colores, algodones para los niños. Allá está el Fuinfuan, la nueva ciudad mecánica, un duro como tu cerveza presidente, el sabor original dominicano, Schumier Matrillé. Señores, Siria acaba de poner el partido una por cero, es el único hombre que ha conectado impotables, fíjate. Lo hace en su segundo turno, después de la carrera retirada, 10, 8 gol de manera consecutiva. Para Siria, es el cuadrangular número 16 en post-temporada.